Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y el día de hoy vengo a traerles este mod el cual pues me ha gustado ya que estuve revisando muchos mods y este de aquí como que causó o me llamó la atención entonces por esa razón quería compartirlo con ustedes es un mod bastante curioso ya que nos va a permitir a nosotros ser gigante o ser pequeños y pues está bastante, está bastante bien creo yo como para poder pasar el rato aquí en Minecraft ahora mismo te voy a enseñar como es que funciona me he alejado yo de casa porque no quiero traumar a Doddy así que bien, para que podamos nosotros configurar el de ser grande o ser pequeño tenemos que apretar el F12 y se nos abre pues esta pestaña o esta mascarilla y aquí nosotros podemos ir cambiando las cosas aquí viene así, por defecto creo que viene de esta manera yo lo he cambiado, o sea, config, entity, part y scale tienes que colocar aquí en scale y pues a partir de aquí puedes cambiar tu aspecto mira, yo voy a cambiar, mira, mira, mira ahora mismo lo de acá, empecemos por acá es para girar, no tiene nada de misterio así que eso ni lo toque, déjalo en 180 que sería así frente a frente y lo que vas a cambiar sería aquí mira, head para la cabeza, body para el cuerpo o sea, para el tronco ar left que sería pues para los brazos y leg left que no se pronuncia en inglés así que mil disculpas, sería para las piernitas empezamos por la cabeza y mira el cambio que voy a hacer aquí si yo lo reduzco, se me aplasta la cabeza y si yo lo ancho, pues mira, mi cabeza se agranda así que mira, yo puedo hacer de esta manera y mira como quedo, quedo bastante gracioso, de verdad parezco que fuera pequeño, pero no soy grande, pero cabezón así soy yo en la vida real en la vida real, así que pues está bastante bueno como para poder deformarse un poco, ¿no? y puede ser, digamos el bebé de la casa que puedo hacerlo, obviamente puedo transformarme en un bebé pero luego, luego vamos a ver eso a ver si no me olvido también veamos por aquí voy a reducirlo porque quiero ser yo pequeño mira, reduzco por aquí reduzco esto así reduzco por aquí a 50 y mira la cabeza mira la cabeza que tengo mira la cabecita con tremendo cuerpo está bastante gracioso y así y así podemos cambiar todo el cuerpo mira por aquí algo que se me ocurrió a mí cuando vi el mod es que quería yo aplastarme con unos pistones y eso quería yo pues presentarle en el video de hoy así que eso voy a hacer pero antes, antes déjame jugar todavía con el mod y luego pues paso a hacer la prueba si es que puedo yo ser titulado pues por un pistón la verdad que no tengo ni idea pero vamos a ver si funciona, ¿sí? a ver por aquí vamos a dejar esto pequeño y voy a cambiar por aquí el body vamos a ver cambiar por acá pues los brazos mira, se va no, ese diría el tronco, ¿no? el cuerpo mira, se va reduciendo oye, me gustaría dejarlo así mira vamos así y se ve curioso pero bueno a ver, voy a quedar que no se va a hablar a ver voy a quedarme por aquí así pues y ahora vamos a cambiar los brazos que sería así esto aquí esto acá perfecto mira cómo estoy mírame estoy pierno oye, soy una chica sexy bueno si estoy piernoncito si fuera chica sería piernona, ¿no? nada mal a ver voy a ver por aquí las patitas vamos a reducirlo a 50 a 50 y a 50 y mira cómo estoy ahora mismo me vas a ver mira mira cómo me veo estoy pequeñito chiquitito re que chiquito ¿cómo dicen los mexicanos? a ver re chiquitito algo así pues no sé pero bueno así como veo pequeñín y como te decía puedes hacerte pues puedes tener la forma de un bebé y puedo cambiar por ejemplo yo aquí así mira queremos esto digamos en 100 en 100 por acá en 100 de este lado y mira soy un bebé ya que está de moda lo de los bebés ¿no? bueno creo que ya pasó de moda pero bueno igual mírame así es como me vería ahora sí sería pues un baby un baby L o DT pues ah y también puedo transformarme en un enderman yo creo que sí mira mírame por aquí voy a hacer un enderman creo que esto sería ahí en 100 creo que sí y luego a ver por aquí en 100 también a ver a ver aquí en 100 tiene que ser exacto por aquí en 100 bueno no tiene que ser exacto pero yo quiero ser exacto a ver en la cabeza muy grande creo yo o estás bien sí soy un enderman no es muy grande la cabeza no me gusta voy a checar un poco la cabeza 75 80 estaría bien creo yo 80 ahora sí creo que soy un enderman ahora sí soy un enderman pues nada más ¿no? creo que sí parezco un enderman este mod está guapo de verdad pero lo que yo quería no era mostrarles cómo se hacía grande o pequeño lo que yo quería era aplastarme con un pistón cuando yo sea pequeño así que eso es lo que voy a hacer ahora voy a ver si me coloco ahora todo en pequeño no, no voy a hacer grande otra vez ¿sí? ¿por qué? porque necesito yo hacer los pistón voy a construir la base donde voy a yo aplastarme entonces esto por aquí esto aquí en 100 muy bien por aquí también en 100 para no ser deforme por aquí también en 100 a ver esto por aquí esto por acá ¿qué más falta? esto ya está ya está las patitas a ver las patitas por aquí y listo bueno ahora voy a hacer yo la plataforma donde voy a aplastarme con un pistón quiero ver si es posible la verdad no lo sé no lo he probado todavía aún ya sabes que yo muchas de las cosas que traigo aquí en el canal casi no las pruebo claro pruebo en caso de que pues tengan cosas como que digamos a ver antes de grabar lo que he hecho es probar yo si me quedo o cómo transformarme en pequeño cómo transformarme en grande esas cosas si pruebo obviamente si funciona bien el mod pero ya las cosas que se me ocurran después no las pruebo me gusta presentarlos así frente a frente a ver frente a ustedes en vivo prácticamente como si fuera un video en vivo algo así como que no sé le siento más emocionante y pues más atractivo me divierto yo también y esa es la idea de un youtuber divertirse a ver aquí creo que está plano está planito aquí creo que puedo hacer el experimento esta parte voy a tapar así un momento aquí también tapamos y creo que ya ya está bien ahí creo que es suficiente aquí sí a ver a ver que no quede esto así que queda feo que queda horrible no me gusta a ver esto por aquí así ahora sí ahora sí ya de pasada pues le tomo foto para la miniatura justo aquí creo que sí está bien así por aquí a ver a ver a ver sí me gustan a mí las perfecciones soy muy perfeccionista creo yo siempre esto por aquí y listo creo que creo que ahora sí bueno creo que sí ahora sí viene bien así que por aquí yo voy a colocar a ver por aquí de este lado creo yo sí aquí justo aquí voy a colocar el pistón este aquí no quiero que sea la de slime o las pegajosas no esto de aquí nada más esto por aquí yo voy a estar parado acá y me deben aplastar a ver cerdito más para allá más para allá esto allí no más aquí allí pues bien yo me pararía aquí en este lado aquí estaría yo parado y pues voy a colocar unos mecanismos de redstone a ver mecanismos de redstone esto por acá esto vendría pues así creo que estaría bien y por acá una palanca que lo active por aquí también esto vendría pues así no este por acá perfecto y aquí vendría el pistón no diría la palanca la palanca justo aquí pues bien yo me paro de este lado y le daría a la palanquita vamos a ver si funciona perfecto ahora sí vamos a ver qué pasa si me puedo titular yo con unos pistones así que ahora mismo lo que tenemos que hacer sería transformarnos en pequeñitos pequeñitos así que a ver otra vez f12 y vamos a hacernos pequeños 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 rapidísimo mira así más rápido todavía aún esto por acá esto así muy bien esto así ahora vamos a ver si es posible titularme esto pues creo que ya ya estamos pequeños pues ahora sí voy a ver si es que puedo titularme con este mecanismo no lo sé tendría que apretar así verdad a ver si me cambio de dirección creo que sí creo que creo que estoy apuntando a la palanca que quiero verme yo como es que me aplasto tengo que verlo porque si no no me creo así que a ver 3 2 1 le damos oye oye ala no me puedo titular que estoy que estoy salvado mira me han mandado a un costado eso no me gusta vamos a intentarlo otra vez a ver a ver a ver en que estoy fallando en que estoy fallando ya sé ya sé ya sé ya sé veamos solamente va a ser un pistón si por aquí voy a colocar una piedra porque ya veo que se escapa entonces digamos este no va a funcionar esto no ahí queda y aquí vendría una piedra bien 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 vamos a ver ahora sí voy a apuntar bien justo aquí ahora sí voy a ver si es que puedo ser triturado yo por el pistón 3 2 1 vamos a ver a ver voy a quitarme el creativo creo que ese creativo lo que hace que no muera claro 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 creo que así en su rival ahora sí ahora sí no hay quien me salve ahora sí creo que va a funcionar de nantes creo que era porque está en creativo no lo sé me parece que sí a ver a ver a ver que me pierdo veamos justo allí perfecto ahí estamos bien ahora sí voy a ser triturado por el pistón le damos 3 2 1 vamos ahí a pues no pasa nada oye pero a ver a ver y si lo pongo hacia arriba a lo mejor hacia arriba funcione que rayos que me mareo a ver a lo mejor hacia arriba funcione no lo sé vamos a probarlo quién sabe mmm veamos 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 como hacemos esto a ver si coloco esto aquí esto aquí y acá estaría esto y por aquí el pistón no a ver justo allí ahora sí debería funcionar debería quedar aplastado quitamos lo de acá que nos sirve eso también oye el experimento está saliendo mal como que no puedo ser aplastado yo por este pistón a ver ahora sí ahí no puedo entrar mmm no entra pues pues no a ver un poco más alto sería la cosa que me estoy mareando a ver esto por aquí a ver a ver ahora sí creo que va a dar esto aquí bien y esto acá veamos 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 ahora sí yo creo que sí ya estamos ya voy a darle aquí esta vez no puedo pues colocarme frente a frente pero bueno a ver vamos a probar 3, 2, 1 vamos pues nada chicos no se puede ser aplastado por un pistón y ya está pues bueno no es posible yo esperaba ser titulado pero veo que no funciona espero que les haya gustado el vídeo recuerda suscribirte al canal si querés nuevo dejar por aquí un like y también compartir los vídeos nos vemos chicos cuídate un fuerte abrazo y bye